Lo limitaron y Martínez que ahora viene contra Pinto, Pinto le cierra el espacio, Gerardo Bordillo pero todavía el delantero, el flaco Martínez sigue por la pelota, recibe también el relevo de Bantes. No sé si se marca esa infracción o la previa, lo cierto es que será balón para los rojos. Y tarjeta de amonestación para el jugador número 12 de comunicaciones precisamente por una falta temeraria y el jugador número 12, sí, no, todavía no, es la primera tarjeta de amonestación. Aquí pudo haber sido para Gordillo en esta entrada, luego Chucho López y González que retornó también para poder defender. Claudio y por ahora están en el asiento de conductor llevando al ritmo, llevando a placer los rojos porque tienen justo a la altura del minuto 93, vamos a llegar hasta el 98, el balón donde más lo quieren, lejos de su arco. Así es Oscar, un partido inteligente que ahora está manejando el equipo escarlata en esa tenencia de pelota, como decís vos, lejos del arco y un comunicaciones que no encuentra esa claridad porque llega, pero no encuentra esa claridad para tener un buen destino, que es lo que realmente tienen que encontrar y poder buscar el empate para el equipo de comunicaciones. Gordillo, Pinto. Pinto.